Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Resident Evil 7 Un juego que me dio muchísimo miedo en su momento cuando salió Pero es que ahora cuando estoy jugando me da todavía mucho más miedo Aún así, como ya sabéis, me propuse que todo juego que yo empezara, todo juego que acabaría Así que en este caso me cague de miedo con este pedazo de juego No voy a dejarlo, no voy a dejar que este miedo, que es el terror psicológico me domine Mi gente, vais a notar que a partir de ahora las intros y los vídeos de este canal secundario van a ser un tanto diferentes ¿Por qué? Porque quiero meterle un poco más de calidad, quiero hacerlo más profesional Y por eso en cada uno de los vídeos habrá una intro, como en este caso, la que estés viendo justo ahora Pero bueno, vamos a ir con este primer episodio de Resident Evil 7 Que la verdad es que me gustó muchísimo, pero la verdad es que me asustó bastante Pero bueno, sin mucho más que decir, recordaros a todos que estamos todos los días en directo jugando a juegos de variedad Y por supuesto un reto de 300 likes en este vídeo para que sigamos subiendo la segunda parte y continuada Ya sabéis, dadle mucho apoyo a toda esta serie para que la continuemos hasta el final No soy mucho de jugar a juegos de miedo de terror, pero es que la saga de Resident Evil me encanta Así que gente, un placer y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo A disfrutarlo, adiós Gente, empezamos Resident Evil 7 Decime si escucha bien, yo creo que sí Se ve como una tele, ¿vale? De hecho es una tele Vale Vale, estamos jugando Resident Evil 7 en Play 5 Nunca lo he jugado Sí que es cierto que lo he visto, he visto varios capítulos por... Por... Youtuber hace mucho tiempo Pero bueno, no me acuerdo de nada, ¿vale? Adiós, guapo Vale, somos una mujer O sea, los que estamos aquí somos una mujer Te digo, no me... O sea, no me acuerdo de nada, ¿vale? Vale, somos nosotros esto, ¿verdad? O sea, somos ella Uy, ya No, te metas Oh, mamá Oh, mamá No te metas, dice aquí la amiguita ¿Por qué? Pues de momento no lo sé A ver, sí que lo sé, ¿vale? Por todo lo que hay y tal metido de por medio Pero... Pero de momento no sabemos nada Porque acabo de empezar Si no me hubiera spoileado un poquito Con todo lo que he vivido, pues en fin Soy... Soy Ethan Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche ¿Esa voz tan de parqueo? Sí, no, estoy bien Estoy bien Es mía No está muerta, está viva Qué bonito se ve el agua, ¿eh? ¿Está viva? Pero, ¿cómo es posible? No lo sé, vaya No sé cómo Pero está viva O eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby Dolby y Luisiana Uf, a ver A ver Aquí se ha visto un poco de manteca, ¿eh? ¿Y si es ella? Tengo que saber qué pasó Vale, se veía tan realista Porque... Porque de verdad Es real Lo que han puesto encima es el coche Se ha visto un poco ahí de mantecao, ¿eh? También te digo Se ve medio borroso todo, tío ¿Sabes? Ah, vale Mueve la cámara No puedo ver nada, ¿sabes? Vale Resident Evil 7 Bueno, si os preguntáis Por qué estamos jugando ahora Resident Evil 7 Es porque Resident Evil Village ¿Vale? Viene justo después O sea, justo en la historia Viene después de esto, ¿vale? Y dice Está viva Ah, me lo veis, vale Uy, tiene mucha sensibilidad yo creo, ¿no? Vale Y si el juego es así Se ve un poco borroso Sí, sí, no Se verá así Imagino para no tener que meter tantos Ah, mira Es en esa casa del demonio Para el tema de rendimiento, imagino Para la consola Claro PS4 pues estaba un poco ahí Pues sí, ya ¿Puedo correr? Puedo correr, vale Objetivo Encuentra mía Lo pone justo arriba a la izquierda La cual no veis Pero bueno, no pasa nada Si no, yo lo cambiaré en otro momento Lo pondré en otro lateral No, si lo puedo poner arriba a la derecha La cámara Vale, no puedo entrar por aquí Bueno, ahora lo pondré Uy, madre mía La sensibilidad es de la ver, ¿no? Vale, hemos subido por ahí, ¿verdad? Hemos venido por aquí Hemos venido por aquí Vale, es para aquí abajo Okidoki Uy, una camioneta aquí bastante abandonada, ¿eh? Ahí va, de hecho Esto es un camarógrafo, ¿tú? Sí, sí Esto es de un equipo de... Sí, de la tele, vaya No puedo ver nada Eh, aquí se puede ver esto Uy, se ve borrosillo, ¿eh? Pero es así, ¿no? Caimanes de cloaca Episodio 17 Propuesta de proyecto Nos colocamos en una casa encantada de Luisiana ¿Es mi mujer? No, no No, no creo Eh... Acepto su regalo Ah, acepto su regalo Bueno, de hecho debería ser así, según esto Invisible, apenas visible Vamos a ponerla así ¿Vos ves porque tenía el brillo demasiado alto? A ver Ah, igual es porque era así Tenía muy... Sí, yo creo que era eso A ver Tenía muy alto el brillo o algo Sí, yo creo que sí Que era por el brillo Pero aún así es bastante oscuro, ¿eh? Está bastante oscurillo, también te digo Pero claro, igual es que juguemos así de oscuro, claro A ver, lo ponemos así un pelín más brilloso Ahí va, mire ese hombre ¡Eh, tú! Policía de likes Ahí se ha aparecido, ¿no? Sí, beso oílo un puntito más Está... Ahí está Ahí está, lo ponemos así Vale Es que antes, claro, igual por... Por el tema de la luminosidad Ve, mira, ahora sí que se ve bien Era por eso, gente Estaba demasiado brilloso What the fuck? ¿Son cabezas de caballo o qué? Ah, son cab... ¿Qué cojones? Todos creepy, ¿sabes? Un susto, cojones Ahora sí Vale, R3 agacharse Vale R3 agacharse Porque no, al círculo, tío Qué extraño, ¿no? Vale, mira, ahora sí que se ve bien Vale, vale Era simplemente antes Vale Me he tirado, primo Bolso Bolso de mía o de alguien, me imagino No, a ver Examinar Eh, carnet de conducir Sí que va a ser mía, sí Míralo Eureka Está en perfecto estado, ¿eh? Y además está perfecto estado Porque... Inventario Carnet de conducir Porque esto sí hace poco Vaya Sí, me diré que es ella Sí, es ella, vaya Sí, no hay duda E-mail ¿Este es el e-mail? Granja Baker Ven a buscarme Anda, le envío un e-mail, tú Claro, le envío un e-mail Y lo que luego no vio Fue esas grabaciones Ok, vale Vale Hostias Ok, tío Ok, vale Vamos a entrar por esa puerta Vale Ok, tío Me va a dar mucho miedo esto Me da miedo Eh, no sé si voy a poder jugar este juego, gente Lo siento Ay, va Que encima se ve muy bien, tío ¡Qué mal rollo, tío! No sé si voy a poder jugar este juego No, no es coña Oh Qué asco, tío ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué mal rollo, tío! Más de 20 personas desaparecidas en dos años Eh... Fíjate, claro Me acabo de pasar a League of Isolation Donde más o menos te esperas lo que va a pasar Y ahora mismo estoy cagado Y ahora mismo estoy cagado, tú De la tensión que tenía antes Más esto Es que encima es en primera persona Creo que es el primer Resident Evil En primera persona, ¿verdad? Diría que sí O me voy a cagar entero, tío What What the fuck Vale, por eso digo, tío Digo, ¿entonces cómo coño jugaba a todos Resident Evil anteriores? Porque claro, no era en primera persona Era en tercera No tenía este... Esta mierda psicológica Vale, una tele nos hace indicar Que aquí pasa algo Falta un fusible El cual no tengo Perfecto ¿Qué es eso? Que esto... Eso, tú tócalo No va a ser que venga alguien y... ¡Qué creepy, tío! ¿Dónde está la televisión? ¿Esto qué es? Una celda parece ser Una puerta de celda Un DVD No tengo DVD Pero bueno Se podrá... Podremos tener Vale, una familia Puede ser en los inquilinos Eso Este tío anda que dice algo, ¿sabes? Bueno, claro Al ver esto así Este se pensará que está abandonado Yo... Yo te digo Si fuera este tío Yo lo que haría sería pegar en plan Hola, hay alguien aquí, ¿sabes? Como el hombre o una persona Mirando a un cuerpo O una persona durmiendo o algo Esa diría que es mía Vale, pues solo queda ir para arriba Sí Tío, que encima nada más que se escucha ruidos, tío He bajado un poco el volumen Tío, ¿cómo la gente puede jugar a esto, tío? ¿Por qué a la gente le gusta sufrir, tío? Son para las escaleras Ah, a ver Función... Una grabadora Una cinta de vídeo Cinta de vídeo, ¿vale? La podemos poner abajo Y grabadora Ah, esto es para guardar Ah, vale, vale Hostia, claro En los antiguos era una máquina de escribir Vale, aquí simplemente es una grabadora Tengo más miedo yo que tú, Caramelo No lo creo, ¿eh? Ahora mismo estoy cagado De hecho, de normal Ya sabéis que estoy siempre hablando Y... Aquí no estoy hablando Si Caramelo no habla en uno de sus gameplays Es por algo, la verdad Vale, aquí no voy a poder darle Ahí no hay esta cinta Vale, pero tenemos esta cinta Tenemos que ir a ponerla abajo ¡Eh, tú! Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Darle like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Miedo, tío Qué asco de casa, tío No podría haberla puesto Un putado Sao Súper bien Súper luminoso, tío Vale Vale, a ver Vale, en cinemática estamos a salvo Eso creo, la verdad Vale J.B. Cleansy Eh... No sé qué He abandonado Ah, vale Es un vídeo Pero... Interactuamos con ellos Vaya Por cierto Comprueba que el sonido funciona No repitamos lo de amarillo Eso fue hace dos putos años Ya, pero me espero Es cinemática Pero bueno Que no somos nosotros Vaya Está guay, o sea Está chulo esto De que hayan hecho De que sea un vídeo del pasado Pero que nosotros seamos Ellos, ¿sabes? Vale Una idea Grabamos del interior primero Y después rodamos la intro Como siempre, vaya Intenta decir el nombre del programa ¿Vale? Sí, claro Vale, me imagino que serán cazadores de fantasmas ¿No? Escucha en caimanes Otro antro lleno de mierda ¿Contento? Sí, serán como cazadores de... De casas encantadas De imitiendo casas encantadas Ese tipo de programas americanos Que aquí en España Creo que no hubo ninguno ¿No? Y raro es, la verdad Pero allí en América Pues son bastante habituales Se ve muy raro, ¿no? Ah, pero porque estoy enfocando con él Ah, porque tengo yo la cámara Y estoy enfocándola directamente Apártate Aparta, flojucho Toma Abierto Vale, además, mira Se escucha así Se va así Para hacer ver que es un vídeo Vaya Pues si no, no tendría esa ¿Sabes? Eras el sustituto, Pete Los findes ¿Cómo dices? Nada ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida Granja abandonada Un asunto turbio Vale Como de casos así raros Y paranormales Vaya Estos tres Pestazo El de atrás siempre muere el primero Uy, no hay cucarachas Coño Hola, me voy a pasar a ti Soy cámara, ¿vale? ¿Esto qué es? Debería haberme puesto Los zapatos viejos ¿Y aquí no puedo hacer nada? Ah, es una llave, coño Vale Sí, se puede Fantame en el pantano Es el mismo, no No es otro periódico André ¿Qué opinas? Esa es otro, eh André Ahí va, el André ha desaparecido, tú André ¡André! ¡Hostias, qué rico! ¿Qué así? ¿Has visto a André? Voy a ir contigo No me quejes solo, tío ¿Dónde está? Esto es para flipar La última vez que trabajo con este tío Los productores van y vienen Pero Un buen cámara como tú, Clancy Pégate a mí Estoy igual de cago que tú Tranquilo que no me separo Tío, me ha dado un pedazo de mal rollo Cuando entro a la casa Pero de locos, eh Una sensación de De terror ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Sí, sí, sí ¡Ay, qué te coge! ¡André! Voy a intentar moverme súper bien ¿Vale? En plan para que sea en plan más cinemático y tal ¿Vale? Nada de hacer así como automólogo ¿Vale? André, ¿dónde coño estás? Joder, porque su linterna alumbra súper bien, tío La alumbra, la alumbra, la alumbra La alumbra, la alumbra, la alumbra Encontramos a André y nos piramos A tomar por culo Joder Yo por mí guay, eh Porque bueno, yo dejaba que André, la verdad Si se ha perdido es porque la ha querido Nadie se pierde si no quiere No haberse alejado Para hacerse guay Vale, esto lo... Esto me suena, me suena Ay, mira, hasta allí Están allí los tiendas Necesitamos un plano de mí Bajando la escalera Venga, casualidad Así que... Tú primero Venga, como siempre Más valiente delante Tenéis razón Siempre que va el último muere Jeje Qué creepy, coño ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Está aquí la André, tú Me voy a tener que acercar, ¿verdad? Sí Sí Sí, me tengo que acercar, tío Qué creepy Esto no está... Está de puntillas, eh Está clavado, tú Hay alguien aquí conmigo, tú Velo Joder 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 Ah, y tengo que jugar ya ahora, ¿no? Después de el visto eso Me explico, o sea Me acabo de ver eso Como un tío ahí aquí Que los ha matado Un asesino ahí Todo creepy ¿En serio? ¿Y la tengo que jugar yo? Ay, no me lo creo Claro Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir exactamente Donde estaban ellos Ay, claro Y encima tengo que bajar Claro que sí Claro Madre, mira las juguerachas Que hay, tú Tío Qué miedo Uf Uf Sí, ya están muertos Todos, tío Tú, mujer Hay muchas mujeres En el mundo, coño Vaya No, si encima No podré subir encima Ah, no Perfecto Palazo Mira, madre mía Están en saquinos, tú Los han desmembrado Pueden ser cabezas de gente Pero hay muchas, tú Mira, estaba aquí clavado El tío, ¿eh? Mira la sangre todo seca Guau, guau, guau Estaba ahí clavado, tú Estamos debajo de las caderas Qué cojones Ay, ay, ay Sé lo que viene ahora, tío No, no quiero No voy a jugar este juego, gente No voy a jugarlo Ay, ay, ay Ay, no, no No voy a jugarlo, ¿eh? No puedo apagar la luz No Va a ser justo cuando va a llegar al final ¿Verdad? Vale, pensaba que era para más, ¿eh? Dime qué solo es eso Ese era André Ahí estaba André Pensaba que era un soto más fuerte, la verdad Ahí se hubiera puesto un ¡Pam! Una musiquita en plan tipo Ali Insulation Ahí sí que me cagaba, pero no Es que me lo esperaba, gente Guau, estoy cagado, eh, gente Estoy callado, con eso digo todo No suelo estar callado, ya sabéis Me he puesto algo arriba o izquierda ¡Madre mía! El juego es cortito Pero va a durar el doble conmigo Hostias ¿Cómo que mía? ¡Ah, que está allí la mía! Ah, que por supuesto no Claro, he necesitado la... La mierda de esta Ah, que hay un pasillo Ah, que está aquí, vale Una tenaza, ole ¿Esto qué es? Ben Eh... Death, muerto Harold, Tarneth No sé qué es Tarneth Tarneth Arthur, Tamara Bueno, eh... Craig Rotar Hay más números, ¿no? O sea, más gente Guau, sí que es gente Mira, en mía no está ni siquiera ahí, eh Hay muchos muertos Ha transform... Transformado Tarneth Vale, eso... Con eso va a ser Vamos a ver si hay como por aquí No, ni más Tengo que va a durar conmigo Del juego doble Vido rotando andino Despacito Sin prisa Coño, está más limpia que yo Coño, está más limpia que yo ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé Te ha visto alguien Te ha visto él ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Pues hoy no se han cerrado solas Imbécil, que eres imbécil ¡Tenemos que irnos ahora! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida Tres años Tres años ¿Y han pasado tres años? Está como un cinojo mi mujer, tío Madre mía Tengo, el sustino ese de antes Lo sabía Porque son cosas que recuerdas De haberte asustado anteriormente, ¿sabes? Cuando lo vi a lo mejor por menos 13 No sé por quién lo vi, la verdad ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Creo que es por aquí Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía ¿Qué coño es eso? ¿Estás son bolsas? Tenemos que hablar No sé No fui yo Fuiste tú No fui yo Bueno, vale Dime qué está pasando Te estoy diciendo todo lo que sé Debemos ir por aquí Claro, ¿por qué no venir? O sea, ¿por qué no ir por donde hemos venido? Aunque esté en una escalera rota No pasa nada ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí ¿Me acuerdas? La familia Vale Pues te puedo apagar si queréis esta Lo pongo así Pero no me vais a ver, gente Es que no vais a ver mi cara Tío, de susto De miedo, de terror Vamos a verlo así Tira No, coño Qué buena zona Va, todo lento, eh Para dar la vuelta S201 Una señora un poco ahí Pachucha Vamos a ser una familia Está como un cinojo, eh Vamos Haz algo Ah, que me tenía que acercar Seguí como un gilipollas mirándolas Se ha tocado Tenemos que salir de aquí Quédate aquí, ¿vale? Me echaré un vistazo No, 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 no No, no hay que estar en ningún vistazo En serio, me echaré un vistazo Yo sé, gilipollas Una puta muñeca Súper diabólica allí Perfecto S201 ¿Qué me da eso? Modón de bolsas ahí Desde muerte Una muñeca, tío ¿Qué cojones? Bueno, pues ya que se la he llevado En el porculo Yo me voy de aquí Tranquilamente Vale Hay Tinder de la época Yo me imagino, ¿no? O sea, no pasa nada, tío Un Tinder, está bien No sé O sea, puede buscar pareja Total Esta ya estaba loca Muerta O sea, ¿para qué sigue buscando? Me imagino Vale Pues, gente Un placer Buenas noches No quiero jugar, gente Madre, yo ya no quiero jugarlo Es que me está dando mucho miedo A ver, aunque te digo Me encanta la lluvia, ¿eh? Mapa de la casa de invitados Ah, qué bien, ¿no? Un mapita y todo Qué guay Vale, esa puerta va a estar bloqueada Tenemos aquí el baño Y vamos a tener que entrar Por la puerta doble Ah, no, no hay puerta, ¿no? Ah, no hace falta que haya puerta Porque va a aparecer algo así Encima es en consola Que encima no tengo nada dominado El... Aquí nada Hola 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 No, tenemos que ir ¿En serio, tío? ¿Qué cojones? Ay, no, 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 no No, 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 no Ay, qué miedo Hostias No, 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 no Ay, ay Que no hay pause, ¿no? Ay, qué asco Se está escuchando algo ahí raro Vale, va a estar Vale, va a estar Mi puta novia es Batman, tío Es Superwoman Es Wonderwoman Superwoman, digo ya R2 Estoy bloqueando, ¿no? Se supone que sí Bueno, a ver Bloquear, bloquear Tampoco estoy bloqueando mucho Donde te iba Espera ¡Espera! ¡Hala, venga! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, venga! ¡Qué asco me está dando, tío! Madre mía Se supone que estoy bloqueando, ¿eh? Pero bueno ¡Hala! Pues muy bien clavadito Está como una cabra, tío Te corto el pescuezo rápido Te lo saco por el pescuezo Tranquila Date fuerte Va a ser terrible Otra vez, hombre Otra vez, por si caso Siempre un par de Tío, pues muy bien, ¿no? Me voy a atravesar la mano Y en plan Pues muy bien, ¿no? Medicamento ¿Qué medicamento? Ah, ya está Curado Ah, y me he regenerado Claro Me acabo de atravesar la mano entera Facilito Está cerrado, ¿no? Sí, por esto Ah, vale Madre mía, tú ¿Cómo que vete? Si eres tú Un hacha Pégale en la boca En la boca En la frente Atacar A mí se ataco Toma Toma Venga, ya Venga, no Pégale Chúfale, chúfale Chúfale, ahí bien Toma Uy, qué bien Me estoy sintiendo ahora Ay, esto me gusta más Dale, dale, dale Uno más, uno más Uy Qué bonito Qué pena En verdad no Yo le daba otra vez por el otro lado Por si acaso El teléfono Los cajones, gente Los cajones hay que cerrarlos Vale Vale, vas aquí a mi lado, ¿no? ¿Y qué coño está pasando? Estoy tratando así, ¿sabes? ¿Cómo soy? Prueba a salir por el ático ¿El ático? Ve allí Ahora Ok, bro Ah Nah Esto es re bárbaro Retrol, ¿eh? La mía Es retrol Mira, mira la sangre Ha venido por aquí O sea, ese soy yo Ah, no, ha sido ella Mira, no, ha sido ella Esa es ella Vamos a ir al ático, tú Tío, qué miedo Qué juego, tío ¿Por qué hacen estas cosas? En serio ¿Por qué? Guardamos otra vez Por su caso Por supuesto ¿Cuánto estamos jugando? Por lo menos tres horas ya, ¿no? Joder, macho ¿Cuánto llegamos a ir? ¿Llegaremos nada de tiempo? Madre mía Estoy tocado, ¿eh? No sé Lleva media horita Perfecto Nos dejamos por aquí No me dice el tiempo que llevo, ¿no? No, de hecho No puedo guardar Ah, sí, podía guardar A ver ¿Me dice el tiempo que llevo? No, ¿verdad? No No sé qué era empezado, tío Sí, llevo justo una media horita Pues yo creo que está bien, ¿eh? Yo por hoy ya La experiencia la he vivido Me veré un resumen Y ya está Es que no No me siento bien, gente No me quiero ir, señor Estar ¿Tengo que ir por aquí? Cosa mía Ah, para arriba es así De spam Ah, pero no le he dado a la escalera No le he dado a la escalera A ver si funcionaba Me imagino que ahora sí que funcionará, ¿no? Cosas de los juegos, ¿no? Ah, no funciona mejor ¿Y hay algo por aquí escondido? No, no No, eso es un enchufe La verdad es que es súper bien puesto Sinceramente Estoy todo giñado Mira que volver no podré, ¿no? ¿Se han escuchado pasos o era yo? Ahí, otra vez Otro sitio oscuro Vale, vale La puerta de la calle La cual va a estar cerrada Por supuesto Vale, no dice nada No, no se puede abrir Ok Esto está en amarillo Esto se supone que se puede abrir Ah, muy bonito Buenas tenazas, bro Oh, fusible Grande Grande ¡Hostias! ¡Hostias! Puto madre No está aquí, ¿no? No Y si no había fusible ¿Cómo estaba la de eso encendía? Me explico Que es mágica Pues si ya estaba encendido esto Tranquilo Tranquilo ¿Pero cómo que tranquilo? Pero mira, mira, mira ¡Tiene algo detrás! Ah, no Pero no deberías haberlo hecho Hija de puta, tío ¡Me ha dolido! ¡Hala, venga! ¡Hala! ¡Qué cara de buf! Mira, no voy a decirte nada Por respeto, ¿vale? Porque tus padres me caen bien ¡Ah, qué bien! ¡A una motosierra! ¡Ah, pues muy bien, ¿no? ¡Quítatelo, imbécil! Como el puto culo ¡Ah, lo voy a repulsar, vale! Esto debería... Ah, esto no debería haber pasado, ¿no? Vale, no, no ¿O sí? ¡Ah, que sí que debería haber pasado! ¡Ah, que voy a estar sin brazo todo esto! ¿Cómo os gusta este tipo de juego, gente? Es muy segmento, gente Jugad, por favor, a Flappy Hour O como se llama la mierda esa, tío A Flappy Bear Claro, ponte la mano, tío Tendría que ir a la cocina, ¿no? Para hacerme un algo aquí, ¿no? Ah, claro Sí, por supuesto, claro Esa para no gastar, claro Claro, cierra el grifo, tío No va a ser que te desangre ¡Ah, eso es un pájaro! Vaya, por Dios Pues pensaba que tenía que ir a la cocina para esto Cúrate para que te saca otro brazo ¿Cómo me curo, tío? No puedo curarme Ahí dice Baja las escaleras del ático Ah, bueno ¿No tengo que ir a curarme el brazo? ¿Para qué, no? Dirán los amigos ¿Qué juego más raro, tío? Lo que pasa es que es la cosa más rara, tío No, no En la vida me hubiera desangrado No, a ver No me hubiera desangrado, ¿no? Pero sí que hubiera Coño, no estaría así, ¿no? Tranquilamente Preocupando de que se Que se gaste el agua, ¿no? Coño, bien se va ahora Hostia, es que eso ¡Ojo! Munición de pistola ¡Uy, la pistola! Qué bonito La M-19 ¿Qué es eso? De acuerdo Vale ¿Cómo que de acuerdo, vale? Si no No puede ¿Cómo recargas, imbécil? Si no es que tienes un brazo Voy a dar un movimiento de Paco, tú No voy a dar ninguna Encima he quitado ayuda de tiro Bueno, esto Yo no sepa que coger las balas, ¿no? De hecho, ¿cómo coger las balas? Me preguntaréis No lo sé, amigos Vale, por ahí se podría hacer algo, ¿no? Ojo tú cuando estés saliendo Míralo ¡Ay, qué susto! Me cago en su puta madre Ah, que está encima Madre, me cago en su puta madre, tío ¡Ay, me cago en Dios, tío! Qué susto me ha dado Madre mía Pensaba que estaba detrás mía, tú Y yo tirando para adelante ¿Cómo recarga? Toma, recarga Mierda Toma, contén esta, titán Contén esta, toma Espectacular gameplay, gente Espero que estés disfrutando Con este gameplay Te quiero Te quiero Me voy a cagar con tu puta madre Me voy a cagar Hájate puta Por si acaso Típico, esto es la de Usa Ya ves ¿Se supone que tengo que hacer algo aquí? Ah, no me dice nada Pero no me puedo acercar a ella, ¿no? Ah, y ahora me podré ir No, porque por supuesto se ha cargado Claro, por supuesto se ha cargado La escalera, tío ¿Qué es esto? No te has invitado Pues me voy No preocupes Si me voy yo Si no estoy invitado me voy No te preocupes Yo a mí donde no se me invita No estoy La verdad Vale, te he dicho Bienvenida a familia, ¿vale? Pero bueno Bienvenida a familia, ¿vale?